Hola, soy Mayu, la sumuller de sake en Shua Shua. Shua Shua es el primer bar de sake con mas de 50 tipos y es un restaurante autentico japonés. Si me encanta, me gusta mucho el vino, pero cuando como comida japonesa, sobre todo sushi sashimi, 100% tomo con el sake, porque sushi sashimi es algo muy delicado que con sake armoniza muy bien, pero si es con vino, el vino es demasiado ácido para comida japonesa. Primero hay que saber que sake no es licor ni destilado, que sake es una vela fermentada como vino de arroz. Y mi consejo es que probarlo, aunque no te gusta un sake que has probado, seguir probando, porque hay muchas variedades en sake, como hay sake espumoso, hay sake dulce, hay sake turbio, hay sake envejecido. Entonces, seguir probando hasta que tu encuentres uno que te guste. Es como queso, por ejemplo, no todo el mundo le gusta queso azul, ¿no? Pero aunque no te gusta queso azul, no significa no te gusta queso, ¿entiendes, no? Pues mira, voy a recomendar este sake, se llama Zaku, de prefectura de Mie, que es un sake de tipo Junmaida Ginjo, que es uno muy elegante, aromático, con aroma de ritchi y pera, y además tiene un sabor muy profundo, que tiene larga persistencia en la boca. Y yo recomiendo este sake para la gente que le gusta el vino, seguro que os va a gustar. Y sobre maridaje, pues no solo este, pero en sake general, yo recomiendo maridar con el queso. Pues sake y queso, los dos son cosas fermentadas que maridan muy bien. Bien, os va a sorprender, pero sake, sobre todo sake tipo Junmai por cuerpo, con umami, con queso, maida, muy bien. Bye, bye. Buenas tardes, soy Jorge Tuller, sumiller del restaurante Kabuki Wellington, muy conocido siempre por tratar la cocina japonesa desde un punto de vista personal, a través del Prisma de Ricardo Sanzi. Pues a mí el sake me encanta, es una vida muy versátil, que acompaña magníficamente a los platos, y además el punto de umami, pues siempre realza los buenos sabores. Yo creo que se atrevan a probar, puesto que el sake, pues por tipología de estilo y arroces distintos, hay una gama muy amplia, no hay que pensar en el sake como un solo estilo, sino que se puede encontrar un abanico muy interesante. Saques con menor potencia, mayor intensidad, de distintos perfiles aromáticos. Así que si no les ha gustado un sake que han probado, pues a probar otro, sin problema. Mi recomendación es este sake, personalmente pues un sake que aprecio mucho, sobre todo por la persona que realiza, que es Mutemuka, es un sake que el propio nombre ya nos indica un poco el carácter. Mutemuka podía traducirse algo parecido como sin mano y sin corona, que quiere decir un poco, pues trabajo con humildad. Es un sake de la prefectura de Kochi, en la isla de Shikoku, y nos encontramos con un perfil de namagensu, con intensidad y a la vez un perfil con mucho, mucho malo. Para maidarlo, pues nada mejor que el plato de nuestro restaurante, los bols de atún picante con el huevo de corral y la papa arugacanaria, para encontrarnos pues con una unión de niveles de intensidad muy parecidos, que esa glicerina tan envolvente que tiene este sake, pues se vea pues tocada o poco acariciada por la cera del huevo. Y después esos puntos especiados de tener un estilo namagensu, con ese perfume y ese carácter aromático, pues que nos sirva para intensificar todo el especiado del aderezo del atún. Yo creo que es una armonía muy interesante que va a hacer que la experiencia del comenzar pues se vea incrementada. Yo me llamo Giselle, soy la encargada de Yatai Market. Yatai Market es un mercado asiático, es también un mercado callejero donde hay varios puestos de comida. Hay comida tailandesa, filipina, está el Smok Mok, que es comida de excepción entre Corea y España, está Japón, Vietnam. Sí, me gusta mucho el sake, ¿por qué? Porque tiene mucha variedad, aparte que puede, o sea, va en combinación con muchas de las comidas asiáticas, está muy muy rico, te lo puedes tomar ya como chupitos o como copas, o sea, me gusta muchísimo. Hombre, hay que arriesgarse porque yo no puedo decir que no me gusta una cosa sin probarla. O sea, yo lo recomendaría mil veces más porque está muy rico y muy bueno, así que arriesgense. Yo recomendaría el sake Akitora, es un sake seco y, no sé, yo me lo comería con ramen, el ramen picante, por ejemplo, porque está muy bueno, mi casa, etc. Muy bien, me llamo Hiroshi Kobayashi, propietario, cocinero, sumillero del restaurante Torikei Madrid. Nosotros somos el restaurante de Akitori, pincho de pollo por algo. Me encanta sake, suelen beber todos los días. Pues hay que beber sí o sí, y lo único que yo creo que no puede fallar al inicio, al inicio tiene que ir a algo más limpio, elegante, tipo el estilo Daiginjo, no debe dar a Junmai o una cosa de Yamahai, yo creo que esto darías un paso atrás, así que mejor siempre iniciamos con una cosa elegante, limpio y con mucha fruta. Pues fantástico, mi restaurante usamos todo carbón, brazamos a pollo, pero hay otra parte importante, es Anguira de Río Ebro, Anguira de Río Ebro, brazado con carbón, y estaría fantástico con Shichida Junmai, un clásico de Junmai. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues me llamo Natalia Arellano, soy la encargada de llevar la sala en el restaurante Saisho. En nuestro restaurante nos especializamos más que todo en sushi, en comida muy tradicional, le damos mucha importancia a lo que es el producto. Sí, me encanta. Llevo casi cinco años tomando sake o en el mundo del sake, y desde que tengo el restaurante, pues estoy muchísimo más metida. Lo que me gusta es probar diferentes tipos de saques para ver cómo pueden maridar e ir aprendiendo más de ellos. Pues lo primero que les diría a la gente es que el sake acompaña siempre a la comida, van a la par. Les diría que no tengan miedo de probar saques, ya que hay muchísimos tipos de sake y seguro que alguno encaja con ellos. ¿Qué es el sake? Pues yo en este caso recomendaría un nigori de la zona de Shirakawago. Son saques que están sin filtrar, entonces tienen muchos sedimentos del arroz, como podéis ver. Y en este caso yo recomendaría maridarlo con pescados grasos. Alguna caballa, alguna anguila, algún nigiri... Kanpai! Plata Unkar Teseo 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 conocí en India y es lo que puso este nombre, entonces me gustó este nombre y estaba Roca también este a Pocah y por eso puse mi nombre de restaurante, está dentro del Mercado Antomate. Uy, me encanta mucho, es como agua que yo bebo toda la vida, todos los días puedo beber, me encanta porque funciona muy bien con la comida japonesa y la verdad que tiene mucha variedad, es muy interesante. Mira, primero es importante que hay que ir a Shua Shua, eso es lo que más tiene variedades de sake y ella, mi profesora, se llama Mayu, lo que conoce todo tipo de sake que puedes probar y puedes aconsejar. Y encima, si no hay de Shua Shua, hay, son gente como yo, que se llama, un título que se llama sonríe de sake y ahí tienes que buscar, hay algún restaurante japonés, la gente que trabaja y pregunta. ¿Qué es? Mira, de esta sake que se llama Yamato Shiduku, significa montaña y todo es la katakana, con nuestra letra y Shiduku significa lágrima, es ya, es muy bonito, es muy creativo, la de etiqueta. Y encima, esto es de mi pueblo, es de Akita, el norte de Japón. Y luego hace técnica de fermentación salvaje, hace 200 o 250 años atrás, que es sake más natural, que ya no puede conseguir, entonces esa sake me encanta. Es el tipo de sake que funciona muy bien con queso y también con carne. Entonces, esos dos focos que, que muy peculiar, de sabor, entonces muy recomendable, desde mi punto de vista. Bye! Chichi!